A partir de las 10 de la mañana en la Plaza Mártires de Chicago del PIT-CNT, donde además estas últimas semanas hubo un quiebre dentro de la interna de la central sindical. El lema es para seguir conquistando derechos y en Montevideo, la oratoria central, porque hay más de 30 actos en todo el país, estará a cargo del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien recibimos en estudios. Buenos días, Fernando. Un placer estar con ustedes, como siempre. Igualmente, ¿cómo estás? Feliz día. Igualmente para ustedes. Bien, no podemos dejar de tocar antes de meternos de lleno, porque supongo que también en algún momento se podrá hablar en el acto de hoy de la situación que está habiendo Venezuela por estas horas. Es algo de lo que hemos hablado mucho contigo y además no opinás igual que toda la interna del sindicato. La ruta de salida elegida por Guaidoso es una ruta que de haberse privilegiado por la sociedad venezolana, hoy estaríamos hablando de un baño de sangre. Acá yo ya lo dije, ¿la salida es con acuerdos y elecciones libres o la salida es violenta? Cuando las salidas son violentas o con injerencia militar, no preciso decir qué queda en esos países. Irak, Libia, Haití, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Fernando, ¿cuál es la versión que dieron ayer? Como que Maduro ya tenía todo solucionado y un avión para irse a la Habana. No, no, yo no le creo a nadie. Si usted le cree, si usted le cree, le creo. ¿Y a Maduro vos le crees? No, tampoco, pero si usted le cree a Trump y mucho menos a los asesores de Trump, yo le creo, pero me tienen que decir, yo les creo. Porque durante 30 años negaron el plan contra. No, yo no le creo a nadie, a Trump y al resto. No, ustedes creen la música, entregaba premios de la música, vos no creen. No, no, pero no creo en todas esas versiones, digo, hasta no tenerlo... ¿A quién le crees? Por ejemplo, le dieron 30 años, 30 años a mi familia que vive ahí, por ejemplo. ¿Eh? A mi familia que vive ahí. ¿Y qué dice tu familia? Ahí va. Y bueno, que una solución armada solo va a traer muerte y desastre. No, no, no. Porque tiene que haber una negociación. Enrique Iglesias, que para mi gusto era... A ver, pero ¿qué dice sobre la negociación de las posibilidades de negociar con Maduro? ¿Quién va a saber? Porque eso es lo que se pone en tener en juicio. ¿Quién va a saber en el mundo qué pasó en estas negociaciones? Nadie. ¿Quién le va a creer a Trump parado diciendo... Y nadie le cree a Maduro tampoco y su... Y su... Para mí la salida estaba por el lado de que Enrique Iglesias y un grupo de notables de América Latina lograran un acuerdo con la oposición y con el gobierno para que haya unas elecciones que decidan... Porque finalmente en Uruguay tenemos una tranquilidad. Dentro de unos meses vamos a elegir un presidente y todos vamos a aceptar que él es presidente. Eso Maduro no lo quiere. No, el que no aceptó el diálogo es la oposición. No, no, pero Maduro no aceptó ir a hacer elecciones. No, pero cuando... Con elecciones no. Cuando le plantearon el diálogo Uruguay, que tenía condiciones, y dentro de las condiciones era una salida democrática. No, no se fue de cualquier manera. Maduro aceptó públicamente el diálogo y Guaidó lo negó. Pero a la vez también Maduro dijo que con elecciones... Que además, que te inventen... Que las elecciones ya se ven hecho. Guaidó es un presidente inventado, digamos. Pero Maduro... Maduro tiene poca legitimidad. Pero Guaidó... Y Maduro no quiere elecciones. Que llama a la gente a la calle, que dice que va a tomar la libertad. Y lo que hace es escaparse de Leopoldo López. Pero Uruguay dice, vamos a negociar con elecciones. Y Maduro dice, no quiero elecciones. Entonces, ¿qué tipo de negociación va a haber con él? Pero es que va a haber elecciones. No, no. Lo que Maduro dice que no. Va a haber, lo dirás vos, pero Maduro dice que no. No, no, no. Si las negociaciones van por el buen camino, si las partes se sientan, no hay ninguna otra salida que una elección. Bueno, eso es como el escenario ideal, evidentemente las partes están muy tensas. Hoy en la calle va a ser un día complicadísimo y esperemos que no sea como el de ayer. No, pero si hay movilizaciones pacíficas, que cada cuarto reclama... Por eso, si son pacíficas, sí, pero si vemos un tanque arrollando gente... Yo si fuera venezolano estaría movilizado. El problema es que no estaría movilizado atrás de militares armados. Porque después que eso empieza, nadie sabe cómo termina. No, claro. Sí, eso tal cual. Ahora, en un momento, en una de las entrevistas que te hicimos, dijiste que Maduro era autoritario y que en realidad, porque ahora hablaste de la legitimidad y sobre su reelección, qué es lo que se pone en discusión, si él está usurpando... También dije acá algo que pienso. Que no sé si a alguien le gana a Maduro una elección en Venezuela. Y esto es una cosa... Le ganaron una en el 2015. No, ganaron una parlamentaria. Pero se la ganaron. Y disolvió el parlamento. ¿De qué estamos hablando, Pereira? Le ganaron una elección en 2015. Y de fútbol no. Y disolvió el parlamento Maduro. Le podés dar vuelta por donde quiera, ir para allá, para acá, para esto, para el otro. Ninguna elección presidencial no se disolvió. Pero disolvió el parlamento. A Guizán le puede decir eso. Yo estudio la política venezolana día por día. Sí, ¿y qué pasó en el 2015 con la elección? Disolvió el parlamento. Ah, bueno, bien. Disolvió el parlamento. ¿Lo cuestioné acá o no? Sí. Lo cuestioné. ¿Le ganaron alguna elección presidencial? Sí, le ganaron la de 2015. No fue una elección presidencial. Lea. Pero ¿qué importancia tiene que ser presidencial la elección? Vos le das más importancia a la elección. ¿Por qué es presidencial? ¿Por qué es presidencial? En el parlamento, en la elección, en el parlamento reside la verdadera soberanía del pueblo. En las dos. O cuando hubo un golpe en el año 73 y se disolvió el parlamento, no quedó clarísimo lo que había pasado. Claro que quedó clarísimo. Lo que pasa es que mirás a Venezuela como si fuera Uruguay. En Venezuela estas cosas quedan clarísimas. Venezuela tiene instrumentos como estos de la Asamblea Constituyente, que yo no lo entiendo mucho, pero lo tiene. Y es constitucional igual que el parlamento. Acá hay una cosa clarísima, se disolvió el parlamento, más claro que eso. Yo lo que le estoy diciendo es que hoy nadie sabe, ni nadie puede asegurar que en una elección libre le ganan a Maduro. Y este es un problema. Bueno, pero tampoco lo sabemos, porque en la otra elección no se pudieron presentar todos los candidatos de la oposición. Porque aún la elección parlamentaria, miren que esa elección parlamentaria es una elección pareja. La elección que vino después, que fue presidencial, Smartmatic, que era la empresa, se fue diciendo que el sistema estaba corrupto. La empresa que controló y fiscalizó las elecciones. Acá, al principal encuestador de Uruguay, o a uno de los principales encuestadores, es decir que el sistema venezolano es uno de los sistemas más seguros del mundo. Usted lo habrá leído, yo tengo confianza en él. Y usted habrá visto que Smartmatic, que le controló y fiscalizó todas las elecciones en Venezuela en los últimos 18 años, las que ganó siempre Chávez y el propio Maduro, se fue diciendo que el sistema está corrupto. Pero yo que le estoy proponiendo, que haya joda, le estoy diciendo que haya un instrumento democrático que resuelva y que ese instrumento tenga todos los controles internacionales necesarios. Bueno, Fernando, ahora, como están hoy, dadas las cosas, parecería bastante distante a esa salida. De todas formas, él fue a 2015, yo te voy más cerca. Si usted tras hace el horizonte de llegar ahí, van a seguir estos intentos con más fracasos, con más muertes, con más desatres. Bueno, hablar con Maduro y Guaidó, claro, porque el horizonte lo tienen que marcar ellos, ¿no? Y claro, no, ya sé. La situación, claro, no, la situación que te decía yo de las otras elecciones, no cuando se fueron a 2015 las elecciones del Parlamento. ¿Cuán se censura a Maduro y no dice nada de que Trump acaba de bloquear totalmente a Cuba? ¿Cómo? Yo no censuro a Maduro, Maduro se censura a sí mismo dando un golpe de Estado. Y Bolsonaro diciendo que los pobres son... Juan María Bordaberri se censuró a sí mismo dando un golpe de Estado. Los golpes de Estado son golpes de Estado, en el 73 o en el 2015. Y sí, yo los condeno a todos. Y bueno, me parece bien que los condenen. No, no. Entonces, ¿por qué decís, ahora yo quiero ver si le ganan una elección a Maduro? No, esto es lo que está en disputa en Venezuela. Es relativo, es relativo, es... Hay un golpe de Estado, pero yo quiero ver si le ganan una elección a un dictador. ¿Por qué los 50 países... No le ganan una elección a Stroessner, nadie le ganó una elección a Stroessner. Espere un poco, ¿por qué...? ¿Quiere un dictador a Stroessner o no? Dejalo hablar. Usted es un dictador que no va a dejar hablar. No, no, bueno. Pero justifica dictadores, es inadmisible. Porque tiene una voz más potente. Yo si quiere, vengo con un megáfono. Bueno, yo lo que le digo es, en las circunstancias estables en Venezuela, nadie puede asegurar quién va a ganar una elección. Porque, ¿sabe qué? El oficialismo tiene enormes problemas. Pero la oposición es un gran desastre. A todas voces es un gran desastre. Ha estado con lo peor de Venezuela, con lo más corrupto de Venezuela. Estuvo dentro del golpe de Estado que le dio a una Chávez, que fue legítimamente electo. Entonces, claro que no tiene autoridad moral para hablar de golpe ni de nada. ¿En el 2002? Sí, claro. Ahora, Fernando, en las otras elecciones donde se dice... Y después las posiciones que han tenido a nivel de movilizaciones. Porque una cosa es una movilización pacífica. Y otra cosa que le coloquen al hambre a la altura donde va la motocicleta. Por eso, mejor que siga a Maduro. Esos son verdadera violencia. Y movilizaciones armadas. Como los 300 muertos que ya lleva la dictadura de Venezuela. Por eso, pero si quiera le mando fotos. Eso es violencia también. Bueno, Fernando, tenés familia, lo dijiste, y por eso estás en contacto. Pero además has estado meses allá. Y tenés familia dividida. Tenés familia que está a favor de Maduro y en contra de Maduro. Como está Venezuela entera. Por eso yo le digo que nadie puede garantizar en Venezuela que podría pasar en Venezuela. Bueno, pero los que están en contra de Maduro, ¿qué dicen de esta situación? ¿Sienten que con esto logran la salida, esa libertad que dice? Para nada, porque el problema de los que están en contra de Maduro es que no encuentran una oposición seria en Venezuela. Este es el gran lío. Porque si hubiera un partido, como hubiera un partido en Uruguay democrático, que fueran en defensa democrática, y la gente confiara en ellos como la salida democrática, no habría grandes debates porque no solo habría millones movilizados. Habría gente haciendo propuestas de salida democrática. Maduro está menos seguro que vos que ganarías una elección, por eso no quiere elecciones libres. ¿Eh? Maduro está menos seguro que vos que ganarías una elección, que por eso se ha negado aceptar elecciones libres. No, yo no dije que la gane, dije todo lo contrario. Pero la legitimidad de un gobernante va más allá a veces de lo electoral, porque Maduro, el gobierno, su gobierno, su régimen, vos le decís, está cometiendo violaciones a los derechos humanos. ¿Pero vos no vas a hablar del bloqueo norteamericano? Sí, hablo de todo. Pero es que no es un tema menor, porque si no hacemos de cuenta que nada pasa... Un mes. Lo que pasa es que ya desde el vamos piensan distinto. No, muchos meses. El bloqueo de Venezuela, muchos meses. ¿Cuál? Mirá, acá en Uruguay, el Banco Banco... En Venezuela fueron a las cuentas de dirigentes del régimen de Venezuela. Escucha, acá el Banco Banco se está funcionando con todas las reglas que el Banco Central coloca. Con todos los encajes que el Banco Central solicita. Y sin embargo, una decisión del Departamento de Estado no lo deja operar a nivel internacional. ¿Esto acaso no es una injerencia en el Uruguay? Sí, bueno, esto empezó ahora. Pero yo te pregunto... Pero empezó ahora. Y en Venezuela, ¿hace cuánto tiempo que hay una política de guerra interna contra los productos venezolanos? Yo te pregunto si una elección, una mayoría, podría justificar las violaciones a los derechos humanos que está comentando un gobernante. Y vos me contestás con Trump. Yo no lo justifico. Digo que esta película no se puede mirar con una sola foto. No, está claro que no. Es la consecuencia de múltiples fotos. Yo decido esto para Venezuela, no. Pero que esa crisis humanitaria y necesidades de la población por estos bloqueos que llevan al déficit que tienen, a la situación que tienen, no lo estamos discutiendo. La violación a los derechos humanos es otro capítulo. Yo no lo discuto tampoco. Si hay violación a los derechos humanos, yo lo condeno acá o donde sea. Bien. Pero el PIT-CNT no lo va a condenar hoy. El problema es que hay que condenarlo. Pero el PIT-CNT hoy no lo va a condenar. Y a las 13 y 30... ¿Va a condenar la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro? Y a las 13 y 30 te vas a ver enterado. Bueno, tú ya me adelantaste que no, pero bueno. Pero vamos a hablar del acto hoy a partir de las 10 de la mañana, como siempre, en la Plaza Mártires de Chicago, para seguir conquistando derechos y ser el tema. Perfecto. Fernando, hablános un poco del acto, de lo que se espera hoy. ¿Cuáles son esos derechos que falta conquistar? Bueno, son muchos. El tema es cómo el movimiento sindical construye masa crítica para que esos derechos que faltan, la gente los asuma como propios. Por ejemplo, si yo le doy un dato y digo, uno de cada cinco niños uruguayos están por debajo de la línea de la pobreza. Sus ingresos económicos están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuál es el futuro de esos niños? Cuando decimos, hay una deserción escolar y liceal de tal porcentaje. Y cuando se analiza, la mayoría están vinculados a hogares de pobreza. No es que tenemos problemas de deserción en Punta Carreta, Carrasco, Pozitos, en las ciudades del interior. No, no, no. La tenemos en los contextos desfavorables. Ahí hay un derecho a conquistar, que sería este. El artículo 8 de la Constitución dice, todos somos iguales ante la ley sin ninguna otra distinción que nuestras virtudes, nuestros talentos. ¿Eso es verdad? ¿Hemos logrado ese derecho para la totalidad de los uruguayos? ¿Tienen las mismas posibilidades de expresar sus talentos? Alguien que nació en un contexto desfavorable, con familiares que no tienen acceso a la lectura de escritura, que quien nació en un hogar lleno de libros, lleno de personas formadas, culturalmente que lo llevan al cine, al teatro, que lo estimulan a leer, no lo tienen. Ahí hay un problema de origen, digamos. Y esta discusión después te atraviesa toda la vida. Si mirás los 11.000 presos que ayer mencionó el fiscal Díaz que va a haber en Uruguay, una tasa altísima. Cuando dice que a los presos no los agarran en Uruguay, no sé qué película ven. Los agarran. El problema es que no hay una política de reinserción que les permita volver al trabajo. ¿Y qué es reinserción? Es cualquier cosa, no. Es política educativa, formación profesional, es construir la cultura del trabajo de mientras está privado de libertad, y al mismo tiempo que cuando salga el empresario no mire los antecedentes de la persona y no lo tome porque tiene antecedentes. Porque si no lo toma, ¿a dónde va a volver ese muchacho o muchacha? Ahora, si vas a una cárcel, como nos tocó a mí, a varios dirigentes sindicales, tratar de hacer un proceso de construcción de derechos, encontrás que son jóvenes entre 19 y 24 años. Y hay un segundo capítulo, el acceso a la formación profesional durante toda la vida. Y esto nos obliga a pensar en el trabajo del futuro. El derecho al trabajo va a estar vinculado a los altos niveles de formación que los trabajadores uruguayos tengan. Ese nivel de formación tiene que ver con la educación formal, integral, humanista, pero también con la formación técnica. Fernando, el tema del desempleo... Es el más importante, ese es el tema número uno de la agenda. La fábrica está cerrando, las empresas están cerrando. Pero tiene que ver con los dos temas estos que estoy hablando. Empresas que cierran hay, pero el aspecto sustancial es que hubo 23.000 puestos de trabajo perdidos en la construcción. De los 47.000, 23 son de la construcción. Y tiene que ver claramente con que se apagó la inversión inmobiliaria en Punta del Este, o se apagó por un tiempo, y ahí están los 20.000 puestos de trabajo perdidos. Y también tiene que ver con que el avance científico-tecnológico, todos vienen acá y te hablan de que va a generar problemas en el desempleo, y cuando lo genera nos sorprendemos. Pero si vamos a un supermercado y vemos que hay una caja sin cajera y una balanza sin el que pesa, hay menos puestos de trabajo. Ahora, el problema es dónde se construyen esos nuevos puestos de trabajo. No tiene que ver con los costos, digamos, porque hay muchos sectores cuya rentabilidad es negativa. Yo no sé, le voy a preguntar a los cámaras, ¿y con 20.000 pesos le daría para vivir? Bueno, 400.000 uruguayos ganan 20.000 pesos. Yo cuando digo costos no estoy hablando de salarios, ¿eh? Costos hay muchos, hay tarifas, hay impuestos, hay un montón de costos. No, pero cuando colocan el costo salarial como un problema, cuando te dicen que van a invertir a Paraguay porque hay un problema de costo salarial. Yo hablé de costos en general, ¿eh? Sí, pero yo te conozco la reflexión. ¿Cuál, la mía? Sí, porque estuve en otro programa tuyo. ¿Qué sos el pitonizo? No, no. Si no dije nada, yo estoy hablando de costos. Sí, a otro programa tuyo. Entonces, el problema es, ¿queremos tener una sociedad como la paraguaya? Bárbara, apláudala. Yo no. Que el 75% de los paraguayos nunca jamás se van a jubilar. Ahora, van por el 10-10-10, ese famoso, que es que no pagan impuestos. Básicamente se podría traducir en esto. Con lo cual no hay servicios sociales. Con lo cual no hay políticas públicas compensatorias. Está bien, pero la luz y el combustible para vos no están caros y no son un problema. No, esos temas hay que trabajarlos. Ah, bueno, eso es lo que pregunté. En un organismo tripartito. Nosotros hemos planteado más de una vez, si queremos discutir competitividad y empleo, hay que construir un tripartismo. No importa cómo se llame, nosotros le llamamos Consejo Nacional de Trabajo que estudie esto. Si el Uruguay tiene competitividad en relación a América Latina, si Uruguay puede generar productos de valor agregado a la materia prima que ya produce, si Uruguay tiene condiciones de pensar en dónde se pueden construir puestos de trabajo. Y de hecho, en algunas áreas se ha hecho. Por ejemplo, hay un acuerdo entre la Cámara del Software y el INEFOB para formar 2.000 trabajadores en el área del software y de la programación. Los 2.000 van a salir con puestos de trabajo asegurados. ¿Quiénes son los profesores? Aquellos que hoy integran la Cámara o miembros de la Cámara que tienen expertise en el tema y que han generado un producto de valor, es decir, vender conocimiento, vender inteligencia. Por ahí debe haber muchas brechas. Por ejemplo, la energía renovable ha generado la necesidad de tecnólogos, de ingenieros. Entonces, hay que pensar en el mundo del trabajo y sus transformaciones. Y al mismo tiempo, los puestos de trabajo que construye. ¿Esto lo puede hacer solo el movimiento sindical? No. Tiene que haber tripartismo y políticas públicas. Y de repente hay políticas de incentivo que tienen que ver con la rebaja de algunos de los productos. Bien, Fernando, hoy vas a ser el orador principal, además de una representante intersocial feminista. Y Valeria Ripoll dijo que fue vetada, que había sido propuesta y que fue vetada por el PITS-NT. Finalmente decidió ir al acto, pero no José López, que dijo que nunca se pueden hacer críticas al gobierno. Entonces, prefiere no estar. Vamos a recordar un pedacito de lo que nos decía Valeria Ripoll. Yo creo que nada de lo que sucede ahí es secreto. Entonces, en realidad, si nosotros hacemos las cosas como se deben hacer, ¿cuál es la molestia de que los trabajadores sepan qué y cómo se discute? Creo que realmente el problema es de estos compañeros que no aceptan la crítica, que no aceptan el debate y que, bueno, salen de esta manera como a responder con agresiones personales, porque fue como respondió Fernando Pereira. Espero que esto, sinceramente, no sea la característica de cómo va a ser la discusión, porque en realidad creo que la unidad del movimiento sindical no significa acallar a las minorías o prohibirnos que nosotros podamos decirle a los trabajadores cuál es nuestra visión de cada uno de los temas. La unidad se construye en la diversidad y eso es lo que opinamos nosotros. Betando, lo que generamos es todo lo contrario, porque de alguna manera nosotros vamos a buscar las herramientas para poderles llegar con nuestro mensaje a los trabajadores. Lo que nos dijo esta semana Valeria Ripoll, la secretaria general de ADEOM, y decíamos que José López, que iba en la misma línea, hoy decidió no ir, que son un apéndice del gobierno. ¿Cuál es tu respuesta? Es raro, ¿no? Es un apéndice raro. El nuestro hizo 59 paros al gobierno progresista en 14 años. ¿Usted conoce alguna central en el mundo? Acá me salgo de América Latina, que haya hecho tantas medidas a un gobierno de izquierda, de centro, de derecha. Yo no. Porque la independencia no es un discurso. Si ustedes, que son periodistas hace tantos años, leen la conflictividad en los sectores, ese informe que da la Ucudal, la Universidad Católica del Uruguay, mes por mes y después un resumen del año, la lucha, verán quién la lleva adelante. ¿Cuáles son los sindicatos que más movilizan, que más paran? Entonces, no es un problema de diseño del debate. ¿Cuándo va a estar vetada? Si ella ha dicho lo que ha querido en cada medio. ¿Quién la llamó? No, los medios sí, pero no en el acto. Ya lo que dices en el acto, pues año electoral y no quieren que critiquen al gobierno. ¿Qué entienden ustedes por veto? La mayoría, que ellos hablan, ustedes pensarán que es una mayoría exigua. 59.16% del Congreso. Y fue lo que resultó. La lista que ella representa, 23% del Congreso. Entonces, ¿ustedes qué piensan que es un veto? O sea, capaz si me lo analizan, yo digo, me equivoqué. Para mí un veto es cuando una mayoría propone algo... Pero no sería un buen gesto, Fernando, decir... No, pero yo capaz que un buen gesto es traer dos periodistas más. Pero yo, si querés, te recomiendo los gestos a vos. Yo creo que tendría que haber más cámaras mujeres, pero yo te recomiendo los gestos a vos. Los gestos que yo tengo que dar los tengo que analizar con mi gente. ¿Me entendés? Hay actos donde ha hablado la minoría, y está bien que lo haga, y hay actos donde tiene que hablar lo que se cree la mayoría. Y acá queríamos un discurso que una persona se responsabilizara de la totalidad del discurso. No para hacer las críticas que Juanchi diga, quiere que yo haga, sino para hacer las que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Cuáles son? Si Juanchi tiene... ¿A mí a las o las de él? ¿Las de él? No, no, las de él. Un glosario de demanda rockera. Un glosario. Desde que llegó les cambió la música. ¿Vos viste, no? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las tuyas, Fernando? ¿Cuáles son las del PZNT? Bueno, por un lado está el trabajo. Este es el tema central. No es la discusión con Valeria, que es una anécdota, y que ella va a poder seguir diciendo lo que quiera, porque nadie en el PZNT la va a llamar para que no lo diga. Bueno, no, pero yo lo quería decir en el acto. ¿Hay una crítica al gobierno en eso? Sí, pero vos podés creer tener los votos en el acto. Pero tenés que tener los votos. Si no tenés los votos en una mesa representativa, no es que vas a hablar porque vos querés. Eso no es vetar. Yo creo que ustedes podrían llegar a ese análisis. Si quieren, le mando la votación del Congreso. Después los gestos son los que... Hay que perder democráticamente, digamos. Y lo ójico. Si todo el que pierda democráticamente dice, me vetaron, yo qué sé que podría decir el Partido Colorado. ¿Me entendés? No te vetaron. Me quedé con el trabajo. Decías, lo primero es el trabajo. Lo primero es el trabajo. ¿Hay una crítica al gobierno ahí? Y bueno, yo parto de la base que va a haber varias críticas. Una tiene que ver con las tercerizaciones, que es al gobierno y a las empresas privadas. Yo qué sé cuántos trabajadores acá en el canal, cuántos están con contratos unipersonales. No la tengo, pero seguro que los hay. En las radios los hay. En los canales públicos hay 15, 16 años de trabajadores que están cumpliendo funciones y que son contratos. ¿En el Estado? ¿En el Estado? En el Estado los toma consumo de oce. ¿Qué es lo que denuncia Valeria Ripoll, no? Los toma consumo de oce. ¿Qué es lo que le denuncia Valeria Ripoll a la intendencia de Montevideo? En vez de, Juanchi, ¿por qué no traen a Valeria Ripoll? ¿Cómo te quedaría el rubio? La interpreta, pero... Pero es lo que dice Valeria Ripoll. Pero es lo que dice el PICNT hace 20 años. De hecho, tiene una comisión de tercerizaciones que trabaja en el tema y yo hoy voy a dar una cantidad de datos. Pero además hay subempleo, además hay trabajo informal, además hay evasión de impuestos de los sectores más importantes del Uruguay y hay que ver cómo se corrige. Entonces, digamos, ¿va a haber crítica? Y sí, va a haber crítica. Pero ¿en qué acto el primero de mayo no hubo crítica? Yo me gustaría, en todos los actos sentí en mi vida, desde que ganó el Frente Amplio, que no iban a haber críticas al gobierno. ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan de alguno que no haya hecho críticas al gobierno? Después, claro, los titulares, los diarios pueden decir que fue más moderado, fue más grave, fue más duro. Pero eso son interpretaciones periodísticas. Hubo un paro donde hubo un respaldo explícito al gobierno previo a una elección, una postura que el PICNT asumió y que es respetable, pero fue, o por algunos criticaba, pero explícitamente ese paro no fue contra el gobierno. Yo te voy a decir una cosa. Me preguntaron por uno, me acordé de uno. Y el spot del PICNT de este acto toma partido por el gobierno del Frente Amplio. Eso lo analizás vos. Y cuando dice, hay que seguir conquistando derechos, y todos los derechos, ¿no?, en los cuales el spot se hablan y se reivindican, son básicamente decisiones tomadas en el último gobierno del Frente Amplio, y dice, para que no se nos atropellen los derechos, y bueno, para no se atropellen los derechos, no los va a atropellar el Frente Amplio, no los va a atropellar la oposición si gana. Que habíamos conquistado del 90 al 2005. Perder la negociación colectiva, perder la libertad sindical, la desregulación del mundo del trabajo, la supresión de las vacantes públicas y la entrada por la ventana por contratos unipersonales, calletes, etc. Pero los intereses del PICNT van de la mano con los gobiernos del Frente Amplio. ¿Vos decís que me, yo tengo que decir que me da lo mismo ese modelo del país que el modelo que es? No, yo te pregunto, los intereses del PICNT van de la mano con el gobierno del Frente Amplio. Una frase, ¿me dejaste terminar una frase? Dale. ¿Vos me decís que yo tengo que defender eso en correlación a negociación colectiva, libertad sindical, el 61% aumento de salario, 8 horas para el trabajador rural, cuarto convenio del sector doméstico, cuando la mayoría de las domésticas en este país estaban en negro? Yo te digo, mirá, eso no es independencia, eso es neutralidad. Tenemos que cerrar, antes aclarar, porque nos escribió José López, para aclarar que no vaya al acto, sino que no va a subir al escenario como hace siempre. No subo porque no hablan las minorías como lo hicieron todos los años anteriores. Yo me gustaría saber cuáles son todos los años anteriores, porque a mí me tocó hablar con Juan Castillo, me tocó hablar con Marcela Odala, no en todos los actos hablaron las minorías, esto no es parte de la realidad, pero está, es un debate que hay que dar, yo no escapo a ningún debate, ni planteo que ningún debate es serio, pero lo que digo es, ¿cuáles, dice Valeria Ripporchini, insultos? ¿Cuáles fueron los insultos? ¿Usted escuchó algún insulto de mi parte? Dije, de los últimos 10 secretariados, solo fue a uno. Pidan las actas de los secretariados. Bueno, ya hay que quiera por parte más. Mire, yo tuve elecciones también, y mi elección es de 20.000 trabajadores, votan 20.000 trabajadores, están para votar 20.000 trabajadores, y falté a un secretariado. Ahora, si usted va el lunes y me encuentra, bueno, usted bien que lo sabe, si va el martes y me encuentra, si va el miércoles y me encuentra, si va el jueves y me encuentra, si va el viernes y me encuentra. Y a las 7 de la mañana me encuentra y a las 11 de la noche me encuentra. Entonces, vamos, hay fundamentos para decir, ahora, ¿cuál fue el insulto de decir eso? ¿Cuál es el insulto de decir que a alguien no se lo veta? Y que hay que cuidar las formas porque las formas pueden ser poco unitarias. ¿Dónde están los insultos? Entonces, claro, se replica... Fernando, tenemos que cerrar. Seguiríamos hablando. Te invitamos otro día y terminamos con todos los imágenes que nos quedan pendientes. El día que no venga Juanchi. A calentar los motores. Hoy voy a tratar de interpretar a Juanchi, pero de noche, cuando haga la parte más te atrae. Bien, gracias, Fernando, por acompañarnos. Vamos a actualizar ahora los datos de tiempo.